Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré la cuarta parte de Amigos Imaginarios. En el anterior vídeo encontramos a Oliver de mientras estábamos en el espacio o en ningún lugar exactamente y llegamos al reino de las nubes que hablamos con el rey y parece que nos consideran los héroes legendarios que salvaremos el reino y nos ha pedido que ayudemos a la población. Y terminó justo que estaba un poco despistado, pero después de editar el vídeo se me han ocurrido algunas cosas nuevas que se pueden hacer. Pues vamos a continuar. Aquí estamos. Creo que lo de la oscuridad y todo eso no se debe hacer nada todavía, creo que se hará más adelante. Además ya tengo la sensación de dónde hay que poner esas especies de ojos. Pero donde creo que hay que ir es que después de obtener las tijeras, para tijera desangrentada, habría que, como se dice, cortar la cuerda de la sirena. Ya que ella es la que está más en apuro de todos nosotros, así que vamos a ayudarla primero y creo que con eso ya tomará una nueva dirección a la investigación, como se dice. También lo de la nota que tenemos, la nota misteriosa, me imagino que es en la playa en dirección a la cruz quizás, que habrá que seguir al reloj del sol, si se mira como se pone ahí, que el norte era a la izquierda. Pero bueno, eso lo haremos más adelante, porque no creo que sea tan fácil, después lo probamos. Y vamos a mirar esto. Ahora que tenemos las tijeras, podemos dejar a la sirena libre, cortar la cuerda, sí. Ups, se me cayeron las tijeras, no, que tenemos que cortar el pez, digo, para defendernos. Claro. Eso fue muy amable de tu parte, gracias por no hacer nada, ayudar a alguien que ni siquiera conoces, y no conseguir nada de vuelta, eso es la verdadera bondad, que es cierto. Cuando tú esperas un recibimiento, es algo ya distinto, sientes cálido en tu interior. Ah, me vuelvo cálido. Gracias por liberar a la sirena, ahora puede nadar libre otra vez, si lo de abajo es agua, claro. Claro, es que la sensación que da es que como te caiga abajo, pues te estrellas, directamente. Hmm, si está en el agua, ¿deberíamos ir a la playa? Podríamos intentarlo, esto no ha cambiado absolutamente nada. Pues vamos por la izquierda. Por ahora, tengo que decir que vamos por la buena dirección, para obtener el final verdadero. No sé si lo del dulce rojo se me ha pasado, espero que no, o es algo que vendrá después. Pero para obtener otros finales, debería conservarlos guardados, porque sería una auténtica pesadez de que tenga que volver X punto, no sé qué, no sé cuánto. Y mira, ahí está. Yo creo que habría que hacerlo desde este punto, y seguir esto, lo que es norte a izquierda o sur. Pero bueno, vamos a hablar con ella y no la ignoremos. Oye, mira, hay una llave allí. Oh, tienes razón, obtenido una llave del jardín. Y se fue. Supuestamente el canto de la sirena es precioso. Aunque manipuladora. Una pequeña llave hecha de hojas y floreja. Eso se deshace. Creo que esto lo hago después. Vamos a tomar la llave del jardín. A seguir el camino, básicamente. Que siempre en los juegos de RPG Maker hay que tomar la solución más simple de todas. Cuando empezamos a hacer teoría rara es cuando se nos complica. Y gruñido. Mmm, creo que se referirá a la barriga, ¿no? Chornito. ¿Tienes hambre? Un poco. Pero se irá, no te preocupes. Tengo este caramelo. Para eso lo tenemos. Toma, tengo este dulce. Realmente no es comida, pero es mejor que nada para ser mi amigo imaginario. Joder, tienes hambre. ¿De verdad? ¿Puedo tenerlo? Por supuesto, realmente no importa. Gracias, Heilei. Es un dulce rojo. Los dulces rojos son mis favoritos. No se nota. Claro. También me gustan los dulces rojos y la sangre roja. Es muy bueno. Gracias de nuevo, Heilei. Pues ya está. Ya que soy una muy buena chica. Pues vayamos hacia arriba. Me imagino que tendré aquí el niño 8 o 9 años quizás. Aunque el dibujo parece más mayor, claro. Pero eso depende de la perspectiva y cómo lo mires. ¿Abriste la puerta con la llave? Y ya podemos entrar. Hablemos con el pantapájaro. Por fin alguien vino a hablar conmigo. Si nos hubiera dejado saltar, habríamos podido hablar antes. He estado tan solo que he estado hablando conmigo todo el tiempo. Hey, ¿puedo pedirte que hagas algo por mí? Hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Mmm, ¿quemarte? Oh, esto es vergonzoso. No te voy a desvestir. Esta tarea podría ser demasiado difícil para ti. ¡Ah, díselo ya! Pero ustedes son los héroes de la leyenda después de todo. Te las arreglarás. ¿Dónde debería empezar? ¿Podrías quizás tomar una flor de este jardín? ¡Uf! ¡Demasiado difícil! Y llevárselo al pez más hermoso del mundo. ¡Buah! He estado viéndolo nadar alrededor de las nubes durante años. Pero como no puedo moverme, no he podido hablar con ellos. Pero quiero darle una flor porque han crecido. Para que puedan ser felices. ¡Ay, qué bonito! Tan felices como los he estado viendo. ¿Harías... ¿Harías esto por mí? Sí, vamos a ser aquí buenos. ¿De verdad lo harías? Gracias. Ahora date prisa y elige cualquier flor del arbusto de flores. Ay, no me des prisa, pero primero voy a guardar. Por si hay que le seleccionar un color determinado o algo así, yo dirá... Es que no me gusta este color, quiero... Rosa. Puede ser. ¿Y esto es una casa de ratones? Hay un pequeño agujero de ratón. No despierte, Wilfred. Siempre está muy mal humor cuando se despierta. Vamos a visitarle. La cedrodura de la puerta parece estar rota. No te moleste intentar entrar en la cabaña. Wilfred rompió la cerradura accidentalmente hace años, cuando intentaba esconder un dragón allí. ¡Joder, qué coño es Wilfred! Él logró esconder el dragón dentro, pero lo olvidó allí. Pobre dragón. Podría haber tenido una gran vida con nosotros si no hubiera quemado la cabaña y volado. Tuvimos que construir una nueva cabaña, pero no es tan buena como la vieja. Entonces, ¿por qué la cerradura es tan rota y cómo es que el dragón no lo ha destruido esta cabaña? Oh, nunca usamos la cabaña por lo que la cerradura está toda oxidada. Ah, eso tiene mucha lógica. Jue con el ratón. Es que escondió un dragón allí y será una cría, ¿no? ¿Y esto qué es? Ey, deberías tomar prestada esa pala. Es una buena pala. Podrías incluso convertirte en un caballero con esa pala. ¿Un caballero de pala? Oh, creo que se refiere a Shovel Knight. Creo que es el juego. Excepto que no hay caballeros en esta reina. Ah, pero yo puedo serlo. Así que puedes convertirte en un jardinero o en un sepulturero. Lo que te encovenga mejor. Un sepulturero no está mal enterrar muertos. A ver, yo creo que por lógica se refirá a ser jardinero, ¿no? No veo ninguna opción, pero vamos a seguir aquí buenos. Después ya escogeremos todo lo malvado posible. ¿Prefieres ser jardinero? Una excelente opción. Obtenida pala de jardinero. Pues perfecto. Pala de jardinero. Una pala que te hará un jardinero algún día. Vale. ¿Así que podemos destruir las flores? Sí, son perfectos. En realidad, pensándolo bien, no son buenas. Elige otra cosa. ¡Joder! No, no tomes esa. No es lo bastante bonita. Quizá estas sí no puedes encontrar mejores. No, no. Por eso estoy escogiendo las malas. Esas son verduras, pero están muy ricas. No, ¿qué dices? Esas son verduras. ¿Y el cubo? Un cubo vacío con un poco de suciedad en el fondo. Ese cubo está vacío. Se utiliza para llevar la suciedad que puede haber un Pozco a la izquierda. Puedo ver eso, sí. Gracias por la atención. Esta es, ¿no? Venga, no me digas qué... ¿Y qué flor quiere que coja? ¿Será lo de Arriberto? Bueno, estos no son flores. Son césped. Pues voy a tener que seleccionar todo y cada una. Hasta encontrarlo. ¿Cómo que nada? Esas apenas son flores, bebé. ¿Desde cuándo se llama flores, bebé, a eso? Pues... Yo creo... Sí, son perf... Espera, no. A ver, ¿dónde puede estar? O a lo mejor me está tomando el pelo. Que quizá no esté ni aquí dentro. Que es lo que yo creo. Eso es. Esa flor es tan hermosa como el pez más hermoso en el mundo. Obtenid una hermosa flor. Pero yo no he mirado ahí. Bueno, vamos a hacerle caso y decirle que sí. Ahora veis, llévales a ellos la flor. Pues de acuerdo. Lo que tenemos que hacer. Hermosa flor, que es tan hermoso como los peces más hermosos del mundo. ¡Joder! ¿Cuánta hermosura tiene esa flor? Vamos a guardar. ¡Joder! Ahora me gustaría llorarse la sombra para destruir todo lo que hay por aquí. Bueno, vayamos por allí a darle la flor al pez. Que no sabemos cuál puede ser. Probaremos con todos. Aunque algo me dice que es uno que está en la izquierda abajo. Bueno, digo, derecha abajo. En una esquina. O este también. ¿El tiempo de natación ha sido malo? Pues esta no es. Y este es el que creo que me refería. No creo que nos hayamos presentado el uno al otro. Mi nombre es el pez más hermoso del mundo. ¡Joder! Menudo nombre. Más largo. Espero que te vaya bien. Tiempos como estos. Oh, sí. Escucha, tenemos algo para ti. A mí no me importa lo que me digas. ¿En serio qué es? ¿Una flor? Oh, es realmente hermosa. Es del espantapájaros. Le quería dártela. Espantapájaros. Eso es. Muy dulce. Es una frase tan bonita. No tenía idea que podía hablar. Tengo que ir a darle las gracias algún día. Gracias por traerme esto. No me extraña. Que no sepa que también podía hablar. Gracias de nuevo. Voy a ir a verlo pronto. Pues historia feliz. Pues no hay nada más, ¿no? Creo que no. Deberíamos irnos ya a la playa. Por aquí no. Es que me gustaría llegar al otro lado y hablar con ese pez que está a la esquina, pero no me deja. Bueno, vayamos a utilizar lo de la nota misteriosa. Que me imagino que utilizando el norte suesto o este descubriremos el camino. Pues llegamos. Vale. ¿Cómo que cavar aquí? Ah, para esto sirve la pala. ¿Será para buscar un tesoro? ¿Puedo? Espera un minuto. No eres una subculturera. No se puede excavar tumbas con solo una pala de escardinero. Intenta cavar en otro lugar. Ah, qué triste. Qué lástima. La verdad, ahora me ha entrado ganas de ver qué había aquí dentro. Qué pasa si me equivoco. Lo que se acabo aquí. No hay nada aquí. Normal. Pues vale. En referencia al reloj del sol. Vamos a tomar lo de la nota. Cuatro veces al norte. Yo me dudaba en lo del norte porque si era hacia arriba no tenía sentido. Que sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres al este. Al sur sería diez. Y este cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y abajo cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería aquí el de las piedras. El problema es en el último. Que es dos pero en algún lado. Voy a probar primero aquí. Hay una pequeña caja que contiene un corazón humano. ¿Qué cajones? Ho obtenido un corazón. ¿Perdona? Vale. Voy a acabar en todos los puntos cardinales. Por si hubiera algo. Yo me imaginaba que abajo no era. Porque era lógico. No hay nada aquí. Pues ya está. Ese era el interesante. Tenemos un corazón de humano palpitante. ¿Y dónde quieres que él se lo pongamos? ¿Al rey de la nube para que tenga un corazón? ¿O me lo como? No vaya, que gore sería todo esto. ¿Puede que ya no sirva contra la sombra negra? Aunque sería algo forzado. A lo mejor lo que busques es un corazón. Quizás. Vale, vamos a hacer otro intento. He hecho una prueba rápida y ha salido fracaso total. Por tanto, lo que habría que hacer es hablar un poco con los restos de los personajes a ver si hay algo nuevo. ¿Tú? ¿Le diste a ellos la flor? ¿Qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron? Al perejado le gustó y vendrán a verte. Voy a seleccionar siempre la primera. ¿Por qué no? ¿En serio? ¿Realmente me preocupaba de haber elegido la flor equivocada? Wow, estoy sin palabras. Es que no me fui a decir lo segundo porque a ver si pensaba que me iba a destruir y porque no me gustara. O en realidad hay tantas cosas que quiero decir, sobre todo quiero agradecerte. Gracias por ayudarme. Estoy realmente feliz. Estaba preocupado de cómo resultaría esto, pero parece que me preocupaba sin razón. Oye, recuerda que si hay alguien que quieres conocer mejor, siempre ve y habla con ellos. Nunca lo conocerás si no lo haces. Sí, me gustaría hablar con los peces, pero no puedo volar todavía. No puede ir a verlos, pero es por eso que te envié. Funciona de la misma manera. Así que gracias. Ustedes dos son muy geniales. Ay, gracias. Sientes cálido dentro de ti. Me estoy volviendo roja. No tenemos que intentar entrar a la caballa. Sí, rompió. Sí, sí, lo sabemos. Ah, parece que cambia un poco la frase. Pero vale. Yo creo que lo de que cuando sentimos calor por dentro es que cuando estamos realizando una acción buena. Y si lo realizamos todas, completamos esta misión perfecta. Pero gracias de nuevo y otra y otra vez. Vale, sí. El problema es que no sé quién puede querer un corazón humano. Pero vamos a hacer caso a las palabras que nos ha dicho el espantapájaros y vamos a hablar con todas esas personas que queremos hablar de. ¿Pusiste el corazón en el altar? Vale. No pensaba que iba a funcionar esto, pero es que no había mucho más sitio donde ponerlo. Vale. ¿Y tú estás vivo ya? Parece ser que no. Yo lo que pienso es que los ojos van aquí. Por pura lógica. Nos dice hasta dónde hay que colocarlo. Vale. Así que el corazón ya lo hemos colocado en el sitio donde debería ser. Así que solo nos queda la sombra, ¿no? Tengo una idea. Voy a cambiar un poco lo que voy a hacer. No, no quiero que te quedes. Oh, ok. Me pregunto que si te ponemos en el otro pulsador, ¿funcionaría esto? La sombra negra, ¿dónde vendría? Bien, vuelve aquí cuando ya has presionado el otro. Se oye un clic cuando pisas el suelo. Ha sucedido incluso algo mejor. Se nos ha bugueado el juego. Pues perfecto. Bugueado juego. Porque no puede hacer nada, ¿no? Ah, no. Simplemente se ha quedado todo en negro. Perfecto. Increíble. Así que... ¿Es un bug? ¿Hacerlo al revés? ¿Pero qué quieres que haga? Ah, realmente. Espérate un momento. Algo que me he dado cuenta. Ya sé cómo se hace. Soy tonto, ¿sabes? Adiós. Adiós, no. Pero bueno, ya lo sabéis lo que tengo que hacer, ¿no? Simplemente tengo que hacer que se caiga por el agujero. No lo había pensado. Es que claro, cuando tú vas en plan héroe, lo que intentas es llamar la atención y diciendo... Te clavo las tijeras. Pero en este caso, no. Vamos a ponerlo. Y esta vez vamos a intentar hacerlo bien porque no me ha salido un pedazo de fail. ¿Qué? ¿No? Ahora. Se ha ido. Se ha ido. A la oscuridad. ¿Estás bien? Por fin hemos librado de este asqueroso tío. Sí. No tuvo oportunidad de tocarme. Gracias, Hailey. Por salvarme. Deberíamos llevar armas. Y con estos dos ojos, debería ya reaccionar la cosa esa de la izquierda. Que no nos sorprendamos que esté vivo. Y más al darle un corazón. Un ojito. Insertar un ojo solton. Y el otro. A ver cómo se mueve. Puedo ver. Puedo ver. Esa mala persona tomó mis ojos y mi corazón. Pero tú lo trajiste. Con mi corazón de vuelta puedo sentir de nuevo. Y lo que siento es gratitud hacia ti. Gracias. Me has salvado. Pero dame algo, por favor. Sientes cálido dentro de ti. Más calidez. Y ya está, ¿no? ¿No quieres seguir hablando conmigo? Pues no. Pero. ¿Puedo mirar abajo? ¿Te puedo sacar corazón? No. Es que si no sería como matarle. Aunque no parece que se muera. Sino más bien se desmaya. O yo que sé. Pues. Guardemos. Y creo que solo nos queda una última cosa. Que es el ratón este. O lo del liberar al dragón. Pero. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ese cubo se usa para llevar agua. Pero debería estar vacío ahora. ¿Se calla alguna vez? Yo también lo he estado pensando. No se calla ni bajo agua. Deberíamos probarlo. No he encontrado como llamar ratón. Pero vamos a hablar con el rey de la nube a ver si nos dice algo nuevo. O dirá que todo ya está fenomenal. ¿Qué puede ser? Espera. Esto ha cambiado. ¿Qué fue ese sonido? ¿Campanas? Joder no. ¡El colegio al socorro! Oliver. ¿Está todo bien? Sí. Todo está bien. Está bien. Eso parecía. ¿El patio del recreo? ¿O cuando vas a entrar a clase? Ya dependiendo del colegio. Tiene una sirena u otra. O sonido. Que hay alguno que tiene una musiquita. Rey. ¿Nos dice algo nuevo? Es bueno verte de nuevo. ¿Cómo va tu búsqueda? Aún no. Ya lo descubriremos. Cuando se vea todo fenomenal. Quizá cambien ya la conversación de abajo. Ya que hemos quitado la sombra esa por ahora. ¿Qué? ¿Te has deshecho de esa persona sombra en nuestras casas? Esto significa que podemos volver a casa. O ya en nuestra casa. Oh. Finalmente. Vamos, Skyler. Vamos. Deprisa a casa. Gracias. Esto fue solo nuestro problema. Pero nos ayudó de todos modos. Este reino necesita más gente como tú. Y siento más calidez en mi interior. Joder. Voy a arder a 40 grados a este paso. Pues... Ya no nos queda prácticamente. ¡Hostia tú! ¡Qué pedazo de luz! Dios mío. Creo que ya hemos salvado el reino. Bastante. Voy a mirar un poco por los alrededores. Así han cambiado las frases. ¡El reino se ha salvado! Ahora no tengo que alejarme. Lástima que regalé mi casa. ¿Puedes recuperarla? No estaremos más aquí. No. Hay que venderla y después estafarle. ¿En serio? Gracias entonces. Que tengas un viaje seguro donde quiera que vayas. Y al final me he quedado sin casa. Aunque ya no tenía la llave. Creo recordar. Pero a ver, esto es normal. ¿Para qué queremos nosotros una casa en el reino de la nube? ¿Para cuando muramos? Nah. Si el reino ya es nuestro, no volveremos, reyes. Cuando volvamos. No recuerdo cuando fue la última vez que me sentí tan feliz. Gracias, héroes legendarios del reino de la nube. Nah, no ha sido nada. ¿Salvaste el reino? Sí. ¿Otra vez? Ya tenéis que obedecerme. Lo hiciste, salvaste el reino. Nunca dudé de ustedes dos. La verdad es que no dudo. El reino está en salvo, gracias a ti. Bueno, no debería tener HSA. Antes de hablar con el rey, voy a mirar un poco los otros. Por si nos lleva directamente al camino verdadero o la salida de aquí. Aquí está la persona. Menudo agujero tiene en tu casa, ¿eh? Un poco peligroso. Oh, Durthogar. Gracias de nuevo. La verdad es que no sabía quién era Dawn y Skyler. O Skiller, como se diga. Igual, a lo mejor estos no son ni chicos ni chicas, sino personas. Gracias por ayudarnos a recuperar nuestras casas. Ya que al fin y al cabo, son seres de nuestra imaginación. Si alguien se pregunta, el espantapájaro no me ha dicho nada nuevo. Y a ver, quiero mil recompensas. Lo hiciste. Salvaste al reino de la nube. Hace tanto tiempo que no hemos visto a todos los ciudadanos tan felices. Convocaré a todos los ciudadanos para que sean testigos de sus actos heroicos. Solo espera un momento. No quiero bullicio. Estamos todos reunidos aquí para celebrar nuestros héroes legendarios. Que desterró el mal de nuestro reino y trajo esperanza en nuestros corazones. Es un honor para mí darles el título de príncipe y princesa del reino de las nubes. ¿Qué? ¿Que estamos príncipe y eso? ¿Vale? Por favor, den un paso adelante. Oe. Yo creía que no se iba a volver parte de la nobleza. A ver, esto es como se dice más en plan niños, pequeños. El reino de las nubes siempre estará en deuda. Por su valentía será nuestro reino de las nubes. Siempre serán bienvenidos. ¿Nos dirás cómo volver a casa? ¿Que quiero tenderme en una cama? Sí, por supuesto. Estas coronas son la clave. Colócalas en las estatuas de los héroes legendarios y podrás salir del reino. Muchas gracias. Gracias por todo, reino B. No, yo debería ser quien les agradezca a los dos. Hailey, lo hicimos. Podemos volver a casa ahora. Finalmente, apresumiremonos. No tendré que hablar con todos, menos mal. Porque si no, nos tiramos aquí otra parte más. Gracias por salvar nuestro reino. De nada. Ahora somos príncipes. Aunque para mí, yo soy reina. Nunca dudé. Parece que no cambian, me imagino. Y vamos a colocar las coronas. Menuda salida, es decir. Son en realidad dos llaves. Como una especie de unión. Nadie se lo podría haber imaginado que habría que poner dos coronas en dos estatuas. Pues vale, guardemos. Aunque va a ser una pena deshacernos de la corona. Me queda muy bien. El rey nos dijo que colocáramos las coronas sobre las estatuas. Sí, bueno, hagámoslo y veamos qué pasa. Y, joder. ¿Dónde se supone que iremos a partir de aquí? No nos vamos a estrellar, ¿no? Podríamos saltar hacia abajo. ¿Qué? Allá abajo. Pero la gravedad. Sí, no hay otra manera en la que podamos ir. Y además, para mí no existe la gravedad. Pero aterrizaríamos en el océano. Estoy seguro de que estaremos bien, ¿eh? No pasa nada de caer en 30 metros mínimo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No quiero morir. Este mundo es creado a partir de la imaginación. Así que si lo imaginas, todo saldrá bien. Y podríamos volar si no te lo imaginas. Pero Hayley no tiene esa imaginación. No estoy tan segura de eso. El rey dijo que las coronas serían la clave de aquí. Y no creo que él esté intentando matarnos ni nada. No sé yo. Así que voy a saltar. Vale. No te preocupes. No dejaré que te ocurra nada mal. Ahora yo soy el mayor. Entonces, ¿quieres saltar conmigo? Saltemos juntos. Está bien, saltaré. Eres valiente. Está bien, toma mi mano. Y cierra los ojos si quieres. No te dejaré ir. Ahora date tres. Uno, dos... Me voy a desmayar. El que tenga vértigo aquí lo pasaría. Mega horrible. Aunque esté a salvo. Tres. ¡Esto es increíble! ¡Eso no! Estamos a punto de golpear el agua. Entonces, sostente fuerte. ¡Bum! Y al final se cayeron. ¿Estoy viva? Oliver, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde estamos? ¡Wow! Es hermoso. Sí, pero... ¿Cómo podemos respirar? Tonta. Este es un mundo imaginario. Todo es posible. Aprende de Oliver. Healy. Que él sabe. ¡Ja, ja! Tienes razón. ¿Me puedo mover? No. ¿Debemos seguir adelante? Sí. ¡Vámonos! ¿Y él sabe ya el camino? ¡Sospechoso! Y no me deja de ir ni izquierda y derecha. Si no, para abajo. ¿Nos abrirá un camino en plan Moisés? Yo lo que quiero ahora es encontrar un peluche de osito. Para darle un abrazo. ¿Estás herida? No, estoy bien. Pareces estar bien también. Eso rima. Se ve como una especie de callejón. ¿Cómo he llegado aquí? Este lugar parece realmente familiar. ¿Podríamos estar de vuelta en casa? No sé, pero espero que sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Hmm, Healy. ¿Qué pasa? Tengo esta llave. No recuerdo dónde la encontré. He estado llevándola desde hace mucho tiempo. Podría ser útil, así que quiero que la tengas. ¿Estás segura de que no quieres quedártela tú? Sí, siento que te va a ser más útil a ti. Bueno, gracias Oliver. Vamos a averiguar junto lo que esta llave puede abrir. ¡Joder, no he comenzado a unir a mí! Una bolsa de basura, por cierto. Si no haces las condiciones extra que he hecho anteriormente, no recibes la llave. Esto significa que vamos en una buena dirección. Os lo digo ahora para que después nos pille por sorpresa. De todas formas, ya digo que no me he comido spoiler ni sé lo que ocurre en el juego. Simplemente ponía ¡Te da, Oliver, una llave! Digo, ah, vale. ¿Por qué no? Ya tenemos una. Y este es el cartel. Cuidado con los niños de primer grado. Son peligrosos. Y esto, joder, cimbre, me va a dejar sordo. Es una escuela primaria. ¿Deberemos resolver los siete misterios? ¿Oliver? Parece que no le gusta mucho. Oliver, ¿estás bien? Hailey, no deberíamos ir allí. ¿Qué quieres decir? Tengo un mal presentimiento sobre esto. No deberíamos ir allí. Es solo una escuela. No hay nada malo en eso, sino hay que estudiar. Conozco este lugar. Fui a la escuela aquí cuando era niña. Tenemos que seguir adelante si quieres volver a... Por favor, Hailey, no entremos allí. Siento algo malo. Va a pasar ahí dentro. A ver, pero por lógica, siempre es el de arriba del todo. Porque el de medio es para mandar a Oliver por ahí. Y el de abajo del todo es hacerle caso. Pero no creo que sea recomendable hacer caso a Oliver. Porque creo que parte del problema es él. Y yo, claro. No tienes que preocuparte. Está bien, Oliver. No dejaré que te ocurra nada malo, joder, con el texto que se va. Lo prometo, Oliver. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hailey! ¡Oliver! No puedo ni protegerte ni empezar. Las barras no se moverán. Ya sé, el futuro. Oliver, quédate quieto. Voy a encontrar una manera de abrirlo. No, no vayas. Te lo ruego. No me dejes aquí. Tenemos que sacarte de allí. No iré lejos. Yo... ¿Eh? ¿Hailey? Hola, Sombra. Ayúdame, Hailey. Para. No te atrevas a tocarlo. No, no, no. Así que esta cosa también salió. ¡No! No voy a ver el grito que ha metido. Se lo trago. ¿Oliver? Bueno, lo hemos perdido. Te traeré de vuelta. Lo prometo. Chan, chan. Me pondré a entrenar y destruiré esa sombra. ¿Quién puede ser esa misteriosa sombra? A lo mejor es mi versión. Yo, malvada. Nah, creo que ya es algo un poco obvio. Aunque me pregunto cómo transcurrirá la cosa. Creía que lo íbamos a seguir teniendo de nuestro lado. Y también me gustaría tener de nuestro lado mi peluche para guardar. Claro. ¿Eh? Hostia, este sonido de fondo no me gusta nada. Hay una carta en el suelo. ¿Eh? Esta carta. Hola, mi futuro yo. ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de vida vives? ¿Has crecido alta y bonita? ¿Son felices mamá y papá? ¿Estás feliz? Me gusta mucho la escuela. Especialmente me gusta jugar afuera con mis compañeros de clase. ¿Alex sigue siendo mi mejor amigo? Ojalá nunca tengas que sentirte sola. Hailey, ocho años. Alex, a lo mejor esa es la persona que tenemos que recordar y olvidarnos de Oliver. Yo escribí esto en segundo grado como una tarea de escolar. Como obtenida una carta de Hailey del futuro. Sí, eso lo he escuchado más de una vez. O lo de la máquina del tiempo de meterlo a las cosas en un bote y abrirlo a muchos años más tarde. O generaciones. La puerta está cerrada. Qué bien. Pero temo que me haga un game over. Y no me hace gracia hacer toda la vuelta. Y con este sonido de fondo me pongo un poco más nervioso. ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy andando ahora? Perdona. Ay, déjame irme. Acá sonado unos pasos muy raros. No hay nada, ¿no? Todo está cerrado. Aula 101. La puerta está cerrada. Vale. Parece ser que el único camino es por el otro lado. ¿Por qué? Yo solo quiero guardar. ¿Y F1? Para tocar este botón ahora mismo. A ver lo que ocurre. Estamos en F2. Joder. Con las clases. Encima no son pequeñas. La puerta está cerrada. A lo mejor lo que quiere que hagamos es que vayamos arriba del todo quizás. Puede ser. Pero como no hay ninguna indicación. Lo mejor es probar toda y cada una de las puertas. Por supuesto, si hay un Game Over antes de guardar, dejaré la parte y me cagaré un poquito en todo el mundo. O el universo. Este sitio no me gusta nada. Tan oscuro. O al F3. También cerrado. Espera, 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 espera. Esta puerta parece estar abierta, pero escucha ruidos desde dentro. No, por favor. La puerta está bloqueada. Bloqueada y más bloqueado. Aquí hay una pared. ¿Por qué me hacen esto? Es que no me fío de entrar porque lo que faltaba ya es que viniera una criatura y me destruya. La amenija de la puerta parece estar quebrada. Mira, está cambiada. Y la puerta no abre. O parece que es el único camino. Esta puerta parece que escucha ruido de dentro. Sí, lo que sea, lo que Dios quiera. ¿Oliver? Soy yo. ¡Hostia, tienes el osito! No, tú no eres. No puede ser. No puedo ser. ¿Por qué no? Ya no eres quien solía ser. ¡Haley! ¿Eh? Deja de jugar conmigo, pervertido. ¿Dónde está Oliver? ¿Qué le hiciste? ¿De verdad te olvidas de todo? Pone Oliver interrogación. ¿Qué quieres, pesado? ¿O simplemente escogiste olvidar? No lo sabes. ¿No lo sabes? No es mi culpa. Solo puedes culparte por no recordar. Entonces dime que lo olvidé. No lo haré. Eh. Eso es algo que tienes que encontrar por ti misma. Al final voy a descubrir la verdad y lo mato. Por todo lo que me ha hecho sufrir. Te esperaré en el patio del recreo. Espero que encuentres lo que necesites. Vale. La clase de arte está a punto de comenzar en la clase 1-103, en el primer piso. Todos los estudiantes de primer grado, por favor, reúnanse enseguida para su tarea. Vale, sí. Muy lucha... Ya hablaremos con el esqueleto en otro momento. Voy a dejarlo en una partida aparte. Y volvemos al menú. Pues ya está. Me estaba poniendo un poco nervioso, aunque... Me imaginaba que nos daría un punto de guardarlo, obviamente, porque la persona que ha jugado a esto lo habrá probado y dirá, no voy a ser tan maldito o maldita en ponerte algo y en un punto un game over. Porque repetir todo esto de nuevo es algo asqueroso. Aunque más de un juego, especialmente lo antiguo, ocurre. De que te ponen algo muy maldito y como te muera, da igual. Y sobre el juego, pues parece ser que por ahora hemos perdido a Oliver joven y nos ha estado confirmando de que este es el actual y que nos olvidamos de él. Posiblemente hubo una promesa, aunque ya lo indicaba en el diario, de que no nos olvidaríamos entre nosotros. Pero al final sí ocurrió. Ya veremos qué ocurre, pero lo que se sabe ahora es que hay una tercera persona que se llama Alex y que quizá lo encontremos. Esto era todo, muchas gracias por verlo y ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.